Vamos a la casa de los famosos que sigue ardiendo esa casa, esa casa sigue siendo un problema. Bueno, Salvador Cerboni ganó la prueba semanal, eso lo convirtió en líder. Agárrense que es el líder. Es el líder de la semana. Por lo tanto, tiene derecho a estar en la suite, por lo tanto, puede salvar a uno de los nominados. Este, y no lo puede nominar. No, se salvó, ya está atrás de mal. Y Laura está nominada, seguramente, ¿no? Las nominaciones todavía no suceden. Ah, todavía no. No. Y entonces Salvador Cerboni no puede ser nominado. O sea que si nominan a Laura, no la va a salvar. Mira, es una relación muy rara. Muy tóxica, ¿no? Ajá. Es una relación rarísima. Ahora, yo digo, si tiene que salvar a Daniela o a Laura, la va a salvar a Daniela. Sí. Obvio. Entonces, es una relación extraña porque, por ejemplo, yo he visto videos después de que Laura se pone como loca y les grita. Y todavía este baile le ruega a Laura. No, le regala Nutella. Pues si no le cuesta nada, ahí se la roba el tipo. No, si era la de la de ellos. Y se la regala. Le escondieron la Nutella. Y le dan este, sí, le dan gaseosa. Y la consienten tanto. Y es una malagradecida esta señora. Pero así ha sido, a ver, porque la gente empieza a decir, ay, es que es por el encierro. A ver, ponte a revisar la historia, la vida de esta mujer. ¿Cuántas veces ha traicionado a la gente? ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, en una época se llevaba súper bien con Magda Rodríguez? Sí. Y después pidió que la corrieran y cambiaran de productor. Vivió en su casa y luego le dio la espalda, ¿me entiendes? Business are business. Así es, esta señora es tremenda, tremenda. Lo que está haciendo en la casa es el reflejo de lo que ha hecho toda su vida. Al equipo de producción de México los trata siempre con la punta del pie. Y así como la ven gritarle a Cerbón y porque le dijo que no lavara un plato o algo así, así le grita a su equipo de producción. ¿Por qué creen que Galilea la odió en su momento cuando le gritó a los niños de pequeños gigantes? O sea, esa es Laura Bozzo, no es el encierro, no es que se esté volviendo loca ahí. Ya llegó, ya llegó así. Ya llegó afectada. Ya llegó dañada. Y luego Tony Costa que les va diciendo una cosa que los puso de cabeza. Porque les dice Tony Costa. Mira, parece que Tony Costa es el único que sabe leer. Porque a todos les dieron el mismo contrato. Y les dice Tony, oigan, si sabe más en el contrato dice que si esto pega mucho y que si la casa es un exitazo pueden alargarla. Podemos estar más semanas encerrados, más de 13 semanas. Y los todos, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Bueno, si estuviera en New York te lo creo, ¿no? Que la alarguen, pero ahorita ya no. Pues que no leyeron el, no leyeron el contrato. No leyeron el contrato los demás bien tontos. Y Tony fue el único que sí lo leyó. Y se dio cuenta. Pero es que si te dan el contrato, bueno, cuando vas a hacer una cuenta o lo que sea. Pero a ver, unos contratos largos, largos. Sí, es mi punto de que te lo ponen larguísimo para que no le hagas. Y palabras que no entiendes. Exacto. Necesitarías ir a decirles, ¿saben qué? Déjenme, me llevo el contrato con mi abogado y que tu abogado lo lea y te lo explique. Pero tú, 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 tú no sabes todo lo que estás firmando. Yo creo que todos hemos firmado unos contratos horrendos. Todos los días firmamos contratos horribles. Con compañías de celular, con la... De cable, de... Con todas las empresas que cuando vas a querer, oiga, ya no quiero su servicio. Ah, sí, pero fíjese que en la letra chiquita decía que... Decía que si se va antes de los tres meses me tiene que pagar tres años. Ajá, exacto. Y tú así de, ¿en qué momento firmé esto, no? A mí me pasó una vez que me hablaban, me hablaban tanto, tenía un préstamo bancario y me hablaba tanto el ejecutivo de cuenta y me decía, mira, es que cámbialo para este sistema porque mira, tú, 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 cuando dos años después me doy cuenta, había firmado mi sentencia de muerte porque prácticamente todo se iba como si fueran interés. Y entonces abonaba nada, casi nada, y me faltaban siete años para pagar. Imagínense, y llevaba cuatro pagando. O sea, más de diez años, no, era una barbaridad. Entonces hay que poner atención en lo que firmamos, ¿no? Por eso muchos, muchos terminan pagándole a copelo, mandándoles a la goma, porque también por abusones, ¿no? Claro, o porque, por ejemplo, en esas tiendas a veces lo que sucede es que venden productos muy baratos que se acaban o apagan antes de la garantía. La deuda sigue tres años y el teléfono se te fregó al mes, ¿no? Y vas y les dices. Y la sigues pagando. Ah, no, pero fíjense que la garantía aplica con el proveedor. Sí, no, gánale, alégale al ampayer. Y luego le hablas al proveedor y el proveedor te dice. No, pues tiene que. Ah, no, pero en la cláusula quince, ¿no? Decía que si se le dormía de un año, no, ya. No, no, no. Siempre terminas perdiendo, siempre, siempre. Sí, todos terminamos perdiendo siempre con las compañías. Entonces, lo que acaba de decir Tony Costa tiene mucho sentido. O sea, los demás no leyeron el contrato y no saben exactamente. Por ejemplo, muchos reclamaron al salir. Por ejemplo, Mayeli y Brenda Zambrano, las dos querían entrar a Realities de TV Azteca. Y no las dejaron. No las dejaron, porque en las cláusulas estaba que durante los siguientes seis meses de la casa de los famosos, ellos no podían ir a otro reality. ¿Ok? Entonces, Brenda quería ir a Survivor y Mayeli quería ir a Masterchef. Pues no, les tumbaron el evento por no saber que firmaron. Porque si desde el principio hubieran sabido, a lo mejor no lo firman o están conscientes. Pero si ya querían irse, es que no estaban conscientes. No saben nada. Pues a Laura, ¿tú crees a Laura Bossof leyendo ahí un contrato jamás en la vida? Pues si le valió irse y dejar el programa que tenía en imagen. En imagen. Y no sabe ni contar. No sabe contar. No sabe contar. Y luego, por ejemplo, esta prueba semanal fue de conocimiento. Ah, que los están poniendo a preguntarles. No, eh. ¿Quién descubrió América? Este, ¿quién descubrió la cura del Parkinson? Espérate que él, no, es que Laura explota por todo. Porque ya estaban en finalizas, estaba uno de ellos, era Cervoni. Y entonces le hacen una pregunta y la respuesta era, inciso B. Y entonces se oye que Laura dice, la B, le dice al tono. Y entonces la jefa le dice. Laura. No, le dice Cervoni, contestaste bien. Lástima que no te podemos tomar en cuenta tu punto porque Laura contestó antes. Y entonces se levanta y le dice Laura, ya me voy, señora. En vez de decirle jefa, ya me voy, señora. Ya no juega, así no juega. Ay, no, 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 no. Oigan, vámonos a la segunda transmisión del día porque tenemos mucho de qué hablar. Regresan los ricos, también lloran. Sí, tenemos una súper noticia respecto a eso. Además, hablaremos de mujer de nadie. Susana González, confirmada nueva telenovela de Televisa. Y uff, muchas noticias, Jesús. Beatriz Morales, muchas gracias por tu súper chat. Dice, hola, chicos. Hola, Beatriz. Acompáñanos a la segunda hora. Acompáñanos en la segunda transmisión. Regresamos en dos minutos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Regresamos.